Hace dos días aquí recibimos el testimonio de nuestro querido amigo Berlanga, que tenía una sobrina, parte de su familia, la hija de la muchacha, una niña de 12 años, una niña de 14. En fin, un barco con varios menores a bordo que había salido desde el martes de la semana pasada y que no se sabía nada de ellos. Y se temía lo peor incluso y se rogaba a cualquier persona que tuviera alguna información, a lo mejor alguien que los hubiese visto detenidos, presos en algún lugar, pues que reportara si los había visto. Bueno, pues hoy nos envía un video, nuestro querido amigo, donde nos da una información que me llenó mi corazón de alegría al saber que probablemente todas las personas que iban en la embarcación al menos estén con vida. Vamos a ver. Buenos días, Elieze. Estoy haciendo este video rápido, casi acabado de levantarme porque me acaban de llamar de Miami, que el esposo de mi sobrina, que estaban desaparecidas desde el martes de la semana pasada con las niñas, ya es oficial, aparecieron, están detenidas en las Bahamas y están siendo procesadas. El esposo de ella logró hablar por teléfono con Ayumi y más o menos le contó algo, los detalles no me lo han dado, pero no quería perder esta oportunidad para que tú lo dieras a conocer en tu programa y volverte a agradecerle el favor que me hiciste de darme espacio en tu programa para que la gente conociera. Del caso, gracias a todos los que se preocuparon, fueron recogidas, al parecer, en un carro, estaban abandonadas por ahí. Todas las personas, son 16, al parecer, se unió uno en la última hora, así que no son 15, ya son 16, pero están todos en Bahamas. También es oficial que la seguridad del Estado siguió para hoy a mi cuñada, a la madre de mi sobrina, y por tanto, te puedo asegurar oficialmente que sí están vivas y están siendo procesadas en Bahamas. Así que te reitero mis gracias por todo y bueno, aquí seguimos. Gracias, Elisa. Bueno, un abrazo grande y de verdad, pues, muy, muy satisfactoria esta noticia. Ojalá que lo peor que pudiera pasarle a los cubanos es que los cojan en Bahamas o que los coja el barco este madre. Yo entiendo que eso frustra el deseo de llegar a los Estados Unidos, pero a veces esto le salva la vida. Entonces, entre lo malo y lo peor, entre desaparecer y que te cojan las autoridades, pues bueno. Qué bueno que así pasó.